Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Bueno, ya de regreso la recta final de este espacio informativo, nueve de la mañana con 45 minutos. Es el tiempo del centro del país y como ya sabe, como cada sábado, a esta hora tenemos a Pate Ornel, la socia directora de CRP. Nuestros ojos en la cartelera cinematográfica. Veo que la acompaña alguien muy importante porque leía en la revista Proceso una crónica sobre esta película que nos va a platicar su director y decían que es un respiro en la pandemia. Y una historia bien interesante, intensa, de todo lo que se vive. Luego, en las familias que no conocemos, pero que ahí está. Qué gusto, Pati. Y pues adelante con el invitadazo. ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal, mi queridísimo Jaime? Auditorio, muy buenos días. Pues sí, fíjate que este fin de semana estrena Cosas Imposibles, que bueno, pues es de Ernesto Contreras, un gran cineasta de gran trayectoria. Y bueno, pues le agradecemos mucho que esté con nosotros esta mañana. Ernesto, muy buenos días. ¿Qué tal, Patricia? Hola, Jaime. Pues encantado de estar con ustedes para conversar sobre Cosas Imposibles que, como bien dices, se está estrenando esta semana, este fin de semana. Pues cuéntanos, Ernesto. Yo he tenido oportunidad de verla y bueno, pues sí, es una película muy entrañable, fuerte, ¿no? Hay que decirle al auditorio, se trata de una persona, una señora, que está con su marido desde los 15 años. Ella tiene por ahí de 65. Y bueno, pues después de toda una vida de compartir con una persona, Porfirio, el marido, se muere. Y ella se queda como huérfana, no sabe qué hacer, aun cuando el hombre la ha maltratado durante toda la vida. Y bueno, es ahí un momento muy, muy sensible en donde ella va a reencontrarse a sí misma en un nuevo capítulo de su vida y conoce a Miguel, su vecino. Cuéntanos, Ernesto, ¿cómo es que fue dirigir una historia tan entrañable? Fíjate que fue una gran oportunidad, bueno, al encontrarme este guión escrito por Fanny Soto, una joven guionista originaria de Guadalajara, talentosísima. Es una historia que habla de, tú sabes, de solidaridad, de amistad, de bondad, de eso que a veces se nos olvida que también podemos ser los seres humanos y que en medio o después de todo lo que hemos vivido, me parece que una historia como esta que nos recuerda, ¿no?, que también tenemos esa capacidad de conexión, de reencontrarnos, de volvernos a abrazar, me parece que viene muy bien. ¿Cómo fue dirigirla? Pues fue un viaje gozoso, intenso, con actores fantásticos, como Nora Velásquez, que interpreta a Matilde, como Benny Emanuel, que interpreta a Miguel, acompañados por Luisa Huertas, por Salvador Garcini y demás amigos, actores y actrices que nos acompañan en esta aventura. Y pues nada, ahora es el momento justamente más emocionante de compartirlo con el público. Oye, Ernesto, ¿esto cuándo lo filmaron? Porque bueno, pues venimos de una pandemia y de un confinamiento, no quiero decir que la pandemia haya terminado, pero para nada hay que seguir cuidándonos. También fui parte de estos protocolos para las filmaciones, en donde pues están muy, muy estrictas las medidas, justamente para cuidar la salud de todos. ¿Esto cuándo lo filmaron? ¿También tuvo retraso su estreno? Sí, bueno, lo filmamos en 2019, con el plan de estrenarla en 2020, obviamente pues ya no sucedió, y a esa hora, hasta 2021, que llega a las pantallas. Cuando la filmamos, bueno, pues tenía un sentido, ¿no? La historia, la amistad, el encuentro. Después de todo lo que vivimos, ¿no? En el país, en el mundo entero, me parece que la película toma otro significado y nos habla justamente, en este caso, como de, pues, encierro, aislamiento, confinamiento que vive esta mujer. Y de pronto darse cuenta que, bueno, es posible volver a reconectarse y volver a cumplir sus sueños de alguna forma. Así que creo que por eso puede haber como mucha gente que se identifique, que se conecte con los personajes, con la situación. Y, pues, eso, yo la he escrito como un abrazo desde la pantalla. Definitivamente. Ernesto, déjenme les platico a todo nuestro público, Jaime. Ernesto fue, desde 2017 al 2019, presidente de la MAC, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Y es justamente esa experiencia, Ernesto, que quisiera preguntarte. El cine mexicano, bueno, pues, también ha salido muy, muy lastimado en términos económicos, no solo por el cierre de los cines, ¿no?, sino también porque los recursos que le daba el gobierno han sido completamente cortados, recortados. ¿Qué futuro le ves al cine mexicano, Ernesto? Yo te diría, Patricia, que el futuro tiene que ver con ser mucho más creativos, tanto en el tipo de historias que vamos a contar, los esquemas de producción que debemos diseñar para lograr hacer las películas. Definitivamente tenemos que seguir contando historias. Los recortes afectaron en algún momento. Hay otros programas nuevos que están fomentando cosas que me parecen muy importantes, como el cine indígena o el cine, vamos, independiente, muy pequeño también. Pero, bueno, al final el espectro del cine mexicano es enorme. Hay cine muy comercial, hay cine muy autoral. Tenemos que seguir trabajando en eso. Y también, muy importante, ese es el esfuerzo de los cineastas. Por otro lado está el esfuerzo de la ley cinematográfica, por ejemplo, que tiene que ver con Cámara de Diputados, con senadores, con toda la comunidad cinematográfica para lograr que, pues, simplemente una igualdad de condiciones y que la competencia sea justa para todos, ¿no? Que tengamos los mismos espacios, que tengamos la misma presencia. O sea, no por ser cine mexicano, sino por, bueno, las películas que estamos haciendo, las propuestas que hay, las visiones, hay directores y directoras talentosísimos que están haciendo cosas espléndidas. Entonces, hay que daros la oportunidad de que llegue a la pantalla y de que el público, nuestro público, se encuentre con esas historias. Definitivamente, Ernesto, van a tener que seguir trabajando mucho porque, bueno, pues, seguramente hay una recomposición de todas las autoridades y hay que seguir acercándose a ellos y decir por qué el cine mexicano es bueno, por qué es talentoso, por qué es adorado en muchas partes del mundo. Totalmente. Y me atrevo a decir también que, bueno, es un embajador cultural indiscutible, ¿no? De lo que somos, de cómo somos. Es un espejo de nuestra realidad. Es como una forma de vernos en pantalla y de entender también por qué somos como somos. Entonces, es importante. Es, digamos, un retrato también del momento que estamos viviendo. Si revisamos la historia del cine en general, pero el cine mexicano, es muy interesante ver cómo ahí está plasmada la evolución de nuestro país, de nuestra cultura y por eso, bueno, es importante seguir fomentándolo. Definitivamente, pues, ahí está Cosas Imposibles. Este fin de semana es una gran, gran opción para que vayamos al cine, para que vayamos con todas las precauciones a ver una historia muy bonita de que está dirigida por Ernesto Contreras. Gracias, Ernesto. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Jaime. Felicidades, Ernesto. Que tengas mucho éxito y que, bueno, pues, la gente comience a tener confianza de llegar a las salas, de estar en las salas y que el proyecto que tengas en este fin de semana, pues, sea muy exitoso. Cuídate mucho. Abrazo. Gracias. Gracias. Saludos. Gracias. Oye, Pati, ¿y qué otras cosas hay en la cartelera cinematográfica? ¿Qué otra cosa podemos ver? Fíjate que está duro de cuidar dos, que tiene puras luminarias. Salma Hayek está haciéndola de mala. Samuel L. Jackson. Están puras luminarias. Ryan Reynolds, por supuesto, es el protagonista. También es uno de los productores. Es una comedia medio dramática, pero sí el público tiene que entender que es una comedia. Se los anticipo porque si no le agarras la onda desde el principio. Me gustan. ¿Quién la dirige? Me gustan ese tipo de películas. Me gustan. Como seis veces y se para como si nada. Eso es muy importante de transmitirle al público porque es una historia de aventuras, ¿no? De mafiosos en Italia. Tiene una factura importante porque fue grabada en Croacia, en Italia y, bueno, con pura luminaria también durante el año pasado. Es importante. Ellos siguieron adelante con este proyecto y, bueno, pues, ahorita está en las pantallas de cine de nuestro país y, bueno, es para relajarse, Jaime. Es para tomarlo con calma y para comer muchas palomitas. Realmente es muy chistosa la película y vamos a ver una Salma guapísima, como siempre, rodeada de puras personas, pues, que tienen una gran trayectoria. Oye, y fíjate que también me llamó la atención este fin de semana que Netflix ya tiene Netflix Shop. Y, bueno, es un modelo de negocios desde que se inauguró Netflix. Muy interesante porque, bueno, pues, se enfrentó a todos los estudios de Hollywood que no fue fácil, Jaime. Y ha metido presión por todos lados y ha hecho producciones impresionantes. Y fíjate que se dio a conocer durante la semana lo que gana un Diego Boneta, que es alrededor de 175 mil dólares por capítulo de esta serie de Luis Miguel. y que no sé si ya la hayas visto. No, fíjate. La verdad, no, 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 a mí nunca me prendió ni la primera temporada ni esta. Y tengo entendido que ya están pensando una tercera temporada. Así es. Y fíjate, tan, tan importante ha sido esta serie que hace que los que tenemos contratado Netflix, pues, conservemos esa plataforma porque hay mucha, mucha competencia. Pero realmente, debo de ser muy honesta, que Netflix sigue siendo el número uno. Te voy a decir, yo contraté una cosa que se llama Star, Star Premium. No te dice ni en dónde te quedas, ni en dónde lo dejaste, ni qué sigue. Es muy básica. Netflix sigue siendo la reina. Y ahora, una parte de su modelo de negocios, pues, viene siendo esta Netflix.shop, en donde vamos a poner, a tener camisetas, sudaderas, todo lo que queremos en Internet. Y, bueno, pues, de momento arranca en Estados Unidos y estaremos muy pendientes de lo que se venga para México. Y, desde luego, van a ser ingresos multimillonarios nuevamente para esta plataforma. Jaime. Pues, Pati, qué gusto y qué interesante eso. Esperemos que ya luego lo tengamos pronto ya en nuestro país. Gracias, Pati. Cuídate mucho. Excelente fin de semana. Igualmente para todos. Hasta pronto. Gracias. Así es como llegamos al final de este espacio informativo. Gracias a Cintia Dávalos allá en los estudios de Avenida Universidad. Gracias, Brenda. Gracias, Marisol. Gracias, Oscar. Gracias a todos. Quédense en Grupo Fórmula. Y recuerden que mañana, domingo, siete de la mañana, aquí, en Grupo Fórmula, Radio, Televisión, Internet, y también en las redes sociales. Gracias.